Mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas